muy buenas tardes sean bienvenidas y bienvenidos todos reciban un cordial saludo a nombre del equipo de la unidad de formación continua el día de hoy estamos desarrollando este webinar prácticas meditativas para mejorar las potencialidades personales y profesionales a cargo de marco medina que le estará acompañándonos durante estos durante estos 30 a 40 minutos que será estar a cargo de la ponencia él es comunicador y cuenta con una maestría en relaciones públicas con especialidad en reputación corporativa por la universidad de san martín de porres es hace ser coach profesional acreditado por la ICI es coach educativo y team coach es patrocinador en pn practicante en pnl de la programación neurolingüística por el cliente de los CIE asociados es maestra en psicología positiva por el instituto europeo de psicología positiva certificado en metodologías ágiles y también cuenta con una certificación en design thinking y cuenta con 15 años liderando procesos de formación en empresas es presidente de las asociaciones y fines del eucro celebra la vida se ha desempeñado también como docentes en nuestra casa de estudios bien marco estaremos estamos muy agradecidas por contar contigo muchas gracias por el tiempo que te das para estar aquí con nosotros sólo unas breves recomendaciones durante la primera parte estará desarrollando su ponencia el docente y luego habrá un espacio para la participación de para que puedan hacer sus preguntas o algunos comentarios en relación al tema que se está desarrollando muchas gracias adelante marco muy bien vanessa muchísimas gracias por la oportunidad que nuevamente me da la universidad antonio de montoya de poder compartir con todos los que están presentes en esta en esta sesión en este webinar que nos va a permitir poder introducirnos hacia lo que son las prácticas meditativas específicamente en lo que es el mindfulness y el mindfulness enfocado en el desarrollo personal de nuestras capacidades y ver cómo cómo el mindfulness nos puede permitir poder armonizar mente emociones y también el cuerpo para poder estar mucho más enfocados y estar mucho más atentos a la realización de nuestras metas por eso como bien decía vanessa en mi práctica profesional en experiencia también en mi en el camino espiritual que he realizado he encontrado que el mindfulness es una poderosa herramienta que justamente quiero compartírselas el día de hoy les agradezco muchísimo que estén aquí presentes si tienen a bien prender sus cámaras sería buenísimo cosa que nos podemos nos podemos ver nos podemos conectar y para pasar está estos 40 minutos de conocimientos de apertura si si bien es cierto como bien indicó vanessa van a ver tiempos para preguntas en la parte final si alguno necesita hacer alguna pregunta vía chat lo puede hacer también vanessa nos estaba acompañando con el chat para que este luego tengamos la oportunidad de poder resolver todas las preguntas que ustedes tengan pendiente correcto muy bien vamos a comenzar entonces nuestra nuestra capacitación del día de hoy y lo primero que quiero mostrarles ya que estamos hablando de el mindfulness y como el mindfulness nos ayuda a regular nuestros pensamientos y nuestras emociones para que nuestras acciones sean mucho más potenciales diferenciadoras y puedan generar mejores resultados para uno mismo y para los demás entonces quería comenzar mostrándoles una imagen quisiera que nos enfoquemos en esa imagen y quisiera que comiencen a pensar todas aquellas interpretaciones que vienen a ustedes observando esta imagen no vemos ahí dos personajes que están haciendo algo que están en una acción que están en un espacio y cuando ven esta imagen qué pensamientos vienen hacia ustedes cómo interpretan ustedes esta imagen y me gustaría que lo coloquen en el chat cosa que lo vamos lo vamos leyendo qué les parece no van colocándole en el chat cosa que vamos leyendo cuando ven esta imagen qué pensamientos vienen a ustedes cuando ven esta imagen y me gustaría que lo coloquen en el chat para ir leyendo ajá Marcela nos dice inteligencia emocional muy usado correcto inteligencia emocional muy bien qué más qué más interpretan qué pensamientos se les viene cuando ven esta imagen en el chat por favor Marcela tiene razón la inteligencia emocional y vamos a ver que la inteligencia emocional tiene que ver con la manera como racionalmente gestionamos nuestras emociones y de ello el mindfulness se ocupa mucho alguien más quiere colocar ahí una Vanessa dice equilibrio sí correcto y es interesante Claudia dice la razón entre la mente y el corazón mira qué interesante entre lo que dice Vanessa y lo que dice Claudia un equilibrio a partir de la razón entre la mente y el corazón mira que hasta nos ha salido en verso hasta nos ha salido en verso y efectivamente pero miren qué interesante estamos en un trapecio por un lado está el corazón Francisco nos indica el amor cobijando a la mente mira qué bonito Francisco gracias por esas hermosas hermosas reflexiones a partir de esta imagen el amor cobijando a la mente y efectivamente de eso se trata porque estamos en un trapecio por el lado izquierdo vemos al amor representado por el corazón el amor como la emoción positiva por excelencia el amor y por otro lado la mente o la razón y qué interesante y qué interesante porque la que se lanza al vacío la que se lanza de una manera más intrépida hacia la recepción del amor como la emoción positiva por excelencia es el corazón y qué interesante porque sí pues hay un equilibrio hay un balance pero terminan siendo las emociones la que logran la que posibilitan esta relación equilibrada entre la mente y el corazón la clave entonces es cómo hacemos para que nuestra mente que es la que nos empuja a hacer las cosas nuestros pensamientos que es la que nos empuja a hacer las cosas esté en equilibrio con el corazón con las emociones que es la que nos da sentido a las cosas que hacemos entonces para que haya este equilibrio entre los pensamientos que son los que nos empujan hacia adelante y el corazón que es el que quien da sentido a las cosas que hacemos es que hay una práctica meditativa como el mindfulness que nos permite justamente regular ambas realidades de nuestro ser entonces para ir hablando de regulación quería mostrarles esta breve es esta breve ejercicio que se llama el medidor emocional que es utilizado en la escuela de psicología de la universidad de Yale y es muy sencillo y lo vamos a hacer juntos ¿ya? a ver en este momento quiero que pienses alguna situación ya sea por el trabajo ya sea por el hogar o ya sea por alguna alguna eventualidad que estés viviendo en este momento piensa en esa situación y mientras vas pensando en esa situación del trabajo de la casa alguna eventualidad por la que estés afrontando en ese momento y quiero que pienses en ello que veas que lo escuches que experimentes esa sensación que te provoca esa eventualidad esa situación laboral o de la casa o de la familia o con la pareja y mientras vas pensando ello quiero que identifiques qué emoción viene a mí cuando pienso en esa situación qué emoción viene a mí cuando pienso en esa situación por ahí Marcela hablaba de inteligencia emocional pues esta es la primera parte de inteligencia emocional la percepción de las emociones entonces yo estoy pensando en esta situación del trabajo del hogar con la pareja con los amigos que me genera una sensación emocional quizás no tan satisfactoria o de repente sí y cuál es la emoción y te pediría que trates de identificar esa emoción en este cuadro ¿no? por el lado amarillo están todas las emociones que nos llenan de mucha energía y nos agradan ¿no? que son la felicidad la euforia la inspiración el optimismo por el lado rojo están las emociones que nos llenan de energía pero que son desagradables como el nerviosismo la irritabilidad la furia la ira la cólera la inquietud la molestia de repente esa emoción que tú sientes está por el lado azul que son las emociones desagradables y con baja energía la apatía la tristeza la desesperación la desesperanza la desolación el sentirse malhumorado o quizás esa emoción que viene a ti está por el lado verde ¿no? que son las emociones de baja energía y de agrado que son la tranquilidad la calma la confortabilidad el sentirse sereno sosegado tranquilo y me gustaría que nuevamente coloques en el chat coloques en el chat esa emoción que has podido identificar ¿en qué área está? ¿en área amarilla? ¿en área roja? ¿en área verde? ¿en área azul? a ver vamos a hacer ese ejercicio chiquitito ese ejercicio chiquitito ¿en qué área se encuentra esa emoción que has identificado de esa eventualidad de esa situación que se está tocando vivir ya sea en el trabajo ya sea en la casa con la pareja ¿en qué área en qué color se ubica esa emoción por esa situación que estás viviendo? Francisco lo dice verde excelente Francisco verde ¿en qué color se encuentra esa emoción? a ver ¿qué cosa me dice Lourdes Maritza Miriam Marta acá tenemos varios Lisette Heiner nos dice verde Claudia dice en el amarillo Sally Julio Maritza nos dice verde Marcela Joel Luis pues bien así así como hemos venido identificando esta esta emoción que es que estás que es muy interesante en la medida que podemos reconocer con exactitud cuál es la emoción y en qué áreas se encuentra cuál es esta experiencia a la que la emoción me invita a vivir en esa situación pues el mindfulness específicamente dentro de las prácticas meditativas el mindfulness nos ayuda no solamente a poder reconocer con mucha mayor habilidad esta emoción que yo puedo estar viviendo producto de una de una situación que me toque vivir sino que también es una herramienta efectiva para poder trasladar esa emoción que yo pueda que yo pueda estar Marta nos dice amarillo que podamos trasladar esa emoción que experimentamos a una que nos genere mayor valor entonces por ejemplo de repente alguno que haya identificado esta emoción en el área roja o en el área azul o de repente en el área verde o de repente estamos en una emoción que nos llena de seguridad de tranquilidad de sosiego pero quizá necesitamos aumentarle un poco la energía porque necesitamos emprender algo para el emprendimiento necesitamos una energía mucho más positiva que sea agradable pero mucho más positiva quizás como para el optimismo si queremos emprender algo y azul por ejemplo dice Miriam ella se encuentra en azul pero entonces de repente quienes están en verde o quienes están en azul de repente dicen ¿y cuál es la mejor emoción para mí en esta situación? ¿cuál es la mejor emoción para yo poder enfrentar efectivamente esta emoción que me toca vivir? y quizá me puedo mover de la zona azul a una zona más amarilla a una zona más verde o de la zona verde a una zona amarilla o de la zona roja a una zona verde y eso también lo posibilita el Mindful el Mindful es al traernos calma tranquilidad y poder alinear nuestros pensamientos a nuestras emociones nos permite poder tomar mejores decisiones también a nivel emocional y prepararnos y predisponernos a poder experimentar una emoción una mejor emoción que nos permita poder potenciar mejor nuestras acciones entonces esto que acabamos de experimentar queridos participantes es uno también de los beneficios que podemos obtener con la práctica del Mindful pues bien ¿a qué llamamos Mindfulness entonces? el Mindfulness como bien hemos visto y hemos experimentado en esta imagen es un método de meditación que permite el entrenamiento mental y la regulación emocional ¿para qué? para ayudar a equilibrar nuestras relaciones en la vida diaria lo importante del Mindfulness como una práctica meditativa es ayudarnos ya que esta regulación de pensamientos y de emociones tiene que permitirnos potenciar nuestras acciones en el día a día esa es la finalidad porque si nos quedamos en la sola contemplación de la emoción si nos quedamos en la sola regulación de los pensamientos si nos quedamos en la sola percepción de las experiencias y no lo llevamos a un comportamiento que sea mucho más empoderante para nosotros y que nos ayude a alcanzar nuestras metas estamos como que nos hemos quedado como que en la mitad del camino y el Mindfulness justamente tiene que tener una consecuencia en el día a día en nuestras actividades en nuestras acciones entonces el Mindfulness es una herramienta una herramienta práctica para conocer la dinámica de nuestra mente cómo es que nuestra mente cómo en nuestra mente se interrelacionan pensamientos emociones recuerdos y sobre todo la voluntad para llevar a la acción lo que realmente queremos hacer y no conformarnos solamente con lo que tenemos sino con lo que queremos hacer entonces si decimos que el Mindfulness es una herramienta que permite poder dinamizar y conocer la dinámica de nuestra mente bueno entonces ¿qué capacidades potencia el Mindfulness? en primer lugar el Mindfulness potencia la conciencia la conciencia entendida desde el Mindfulness como esta capacidad de estar presentes y de experimentar que estamos que nuestros sentidos están inmersos están abstraídos a la experiencia a la cual nos estamos enfrentando la conciencia desde el punto de vista del Mindfulness es hacer que nuestra mente que nuestras emociones y que también nuestra capacidad sensorial porque a veces se cree que cuando cuando practicamos Mindfulness estamos desconectados de los sentidos es como que ya no es como que dejamos de ver dejamos de oír dejamos de sentir y más bien lo que hacemos es enfocar nuestra experiencia sensorial visual auditiva kinestésica para enfocarla en lo que sucede en nosotros en el momento presente sin juzgarlo que esa es otra capacidad pero entonces el primer elemento es la conciencia como esa capacidad de estar presente de estar aquí y ahora sin anclarme en lo que va a venir o preocuparme en lo que dejé de hacer sino esa capacidad de estar presente en el aquí y en el ahora con nuestra experiencia sensorial entregada la que la que experimentamos por los sentidos y la que pasa por nuestros procesos mentales y emocionales todo esto regulado en el momento presente a eso a eso se retiene el mindfulness como conciencia pero luego está también el segundo elemento que también es sumamente importante que es la capacidad de prestar atención entonces si el primer elemento nos dice que es la capacidad de estar presente de estar en el en el aquí y ahora en el momento en la circunstancia que nos toque vivir el segundo elemento que está muy conectado al primero es prestar atención y el prestar atención tiene que ver con el enfoque con cómo esta dinámica de la mente de la que estábamos hablando ¿no? cómo nuestra mente se enfoca hacia hacia aquello que es voluntariamente queremos prestar atención y aquí nuestra primera lucha nuestra primera gran batalla es justamente ¿qué hacemos cuando vienen pensamientos intrusivos? ¿qué hacemos cuando tenemos algún estímulo exterior o interior que nos genera distracción? ¿qué hacemos cuando tenemos un recuerdo o tenemos estamos prestando más atención a una actividad a una tarea que tenemos pendiente que realizar que a la experiencia misma del mindfulness entonces estamos en esta dinámica entre enfoque y distracción entre concentración y distracción y lo que nos enseña el mindfulness es justamente a darnos cuenta que lo más importante de la meditación desde el punto de vista del mindfulness no es todo el tiempo que estamos concentrados o estamos prestando atención en nuestra meditación lo más importante son todas las veces que somos capaces voluntariamente de regresar de la distracción a la atención eso es lo más importante porque si nosotros prestamos más atención justamente a estar atentos y nos preocupamos por prestar atención sin distracciones podemos caer justamente en un estrés no no tengo que prestar atención tengo que prestar atención tengo que prestar atención tengo que prestar atención y más bien eso nos genera un estrés y no nos permite abrirnos a una experiencia que puede ser muy gratificante para nosotros entonces lo más importante desde el punto de vista del mindfulness no es todo el tiempo repito que en la cual estamos concentrados o atentos sino todas las veces que somos capaces de volver de la distracción con calma y tranquilidad y eso nos lleva al tercer elemento que es la actitud ante lo que nos sucede como una actitud de amabilidad como una actitud de serenidad de hacer que aceptar la distracción como parte de la experiencia aceptar los pensamientos intrusivos como parte de la experiencia los recuerdos que vengan de las cuales muchos de ellos no tenemos la posibilidad de controlarlos sino que están presentes aceptar todo este conjunto como parte de la experiencia y no juzgar y amablemente hacer que estos elementos distractores pasen se vayan como parte de esta experiencia pero no es a donde yo voluntariamente deseo enfocar mi atención ¿correcto? estos tres elementos que parecen disociados en realidad es un todo ¿no? porque mientras nosotros somos conscientes de nuestro momento presente hacemos que nuestra atención se enfoque en voluntariamente en aquello que es materia de mi meditación aceptando amablemente las distracciones y volviendo nuevamente a mi atención a mi momento presente las veces que sean necesarias con serenidad con calma y con amabilidad conmigo mismo y de eso se trata el mindfulness ¿no? esto es un ejercicio esto es una práctica no se desarrolla como cualquier habilidad el mindfulness es una habilidad y como cualquier habilidad hay que desarrollarlo hay que desarrollar un hábito y como todo hábito hay que mantenerlo y hay que practicarlo ¿correcto? entonces hay que tener ciertas consideraciones previas para la práctica del mindfulness y estas son las cinco más importantes primero el ambiente ¿no? yo veo por aquí que hay hermanas religiosas las hermanas religiosas siempre pues en sus casas tienen una una capilla tienen un oratorio y eso facilita muchísimo la práctica de la meditación del mindfulness dicho sea de paso el mindfulness contribuye mejor por experiencia también contribuye muchísimo a poder enfocarnos también en nuestras prácticas de la oración ¿no? que es una meditación más espiritual el mindfulness es una es una técnica emocional y cognitiva pero el mindfulness también ayuda en nuestras prácticas espirituales en un ambiente apropiado pero si no tenemos un oratorio en casa podemos tener aunque sea un ambiente cerrado en nuestro dormitorio en un horario me salto al número tres en un horario que sea adecuado el horario que nos puede predisponer mejor a estar más justamente concentrados a una práctica de meditación es entre las seis y ocho de la mañana y entre las seis y ocho de la noche en esos horarios que es justamente en el despertar y antes de que entremos en una etapa de tres sueños son los mejores horarios del día para que podamos entregarnos a una práctica de meditación es como que al despertar la mente está mucho más predispuesta y antes de entrar a una etapa de tres sueños luego de todas las actividades que hemos realizado en el día es un momento propicio para entrar en este momento de calma de tranquilidad y equilibrar mejor nuestra mente y nuestras emociones ¿qué materiales podemos utilizar? realmente el Mindfulness necesita muy pocos materiales quizás algún elemento sonoro como un cuenco una campana o algún elemento que nos permita poder auditivamente poder entrar en un nivel de concentración profundo una silla que tiene que ver con el punto psico con la postura hay algunas prácticas meditativas de oriente sobre todo de origen budista que tienen algunos otros tipos de posiciones de postura que permiten hacer que la meditación pueda llevarse a distintos niveles de profundidad pero en realidad que estos son los tipos de postura pero en realidad depende mucho de la actitud depende mucho de la actitud y de la voluntad es decir caramba si yo no sé hacer un loto completo significa que no voy a poder meditar bien no porque recordemos que muchas de estas posiciones tienen que ver con una meditación más espiritual y el mindfulness lo que ha hecho es extraer lo mejor de la técnica espiritual sobre todo del budismo para hacer que esta técnica sirva justamente para la regulación emocional y los pensamientos ¿no? entonces uno dice ay pero yo necesito tener una postura como de no dentro del mindfulness no te necesita lo que sí se necesita es tener una silla como ven en la última posición una silla y una postura corporal porque el cuerpo ayuda a la mente a poder concentrarse es decir si el cuerpo está entregado a la experiencia la mente va a estar entregada a la experiencia si no controlamos nuestras tensiones corporales es muy probable que nuestras tensiones cognitivas también no estén reguladas y controladas y estos pensamientos emociones recuerdos van a venir a nosotros con más facilidad pero si controlamos voluntariamente las posturas de nuestro cuerpo con seguridad nuestra mente va a estar mucho más predispuesta entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una práctica de mindfulness y aquí yo me he permitido poder desarrollar un método que lo llamo el método papa acuérdense del papa francisco para poder desarrollar la práctica del mindfulness con mayor efectividad y tiene que ver con esto el mindfulness desde desde mi aporte y que he recogido producto de varias experiencias es mejor y es mucho más efectivo cuando tiene un propósito recordemos que el mindfulness no es una práctica meditativa con carácter espiritual sino es un entrenamiento mental y por lo tanto emocional y es mucho más efectivo cuando tiene un propósito es decir yo entro a la meditación con alguna por ejemplo decíamos al inicio yo reconozco una emoción y quiero hacer que esta emoción que vivo actualmente pueda trasladarse a una emoción mucho más empoderante para mí pues ese es mi propósito y con eso entro a la meditación necesito un ángulo es decir algún algún elemento algún estímulo que me permita poder prestar atención y ayudar a mi mente a que se enfoque lo más común es enfocarnos en nuestra respiración específicamente en nuestras fosas nasales por donde entra y sale el aire pero hay muchísimos anclas corporales o pueden ser anclas externos estímulos la imaginación por ejemplo es una es una ancla poderosísima para poder ayudar a la mente a poder entrar en un nivel de concentración las prácticas también son muchas desde las clásicas en mindfulness como un escáner corporal como contemplar la vela concentrarse a partir de un estímulo auditivo como la respiración o la imaginación hay muchísimas prácticas que son recogidas incluso a través de la psicología positiva como la meditación meta para poder desarrollar una mejor práctica que sea estimulante para emociones positivas y lo más importante ya que estamos hablando desde este curso las prácticas meditativas para el desarrollo personal llevarlo a la acción es decir toda aquella ganancia que yo he tenido de regulación emocional en donde he equilibrado un propósito a pensamientos que son mucho más empoderantes y he reavivado una emoción que me va a dar la suficiente energía y motivación para lograrlo tengo que terminar con una acción concreta que en la medida que yo voy meditando sobre ese propósito con un ancla que me permita concentrarme y desarrollando una práctica de meditación entregada y habitual esta acción se va a ir concretando poco a poco en la medida que la mente se regula en la emoción y se va desarrollando hacia una práctica en el día a día las acciones se van logrando desarrollándose hábitos el propósito de este método entonces es lograr hábitos que sean empoderantes que sean saludables hábitos que sean mucho más enriquecedores para que nuestra vida se vaya transformando poco a poco ¿correcto? pues bien vamos a y estas son algunas de las emociones positivas que que me permito compartírselas para que puedan observarlas la admiración la serenidad la diversión la gratitud el interés el amor la inspiración la alegría el orgullo la esperanza el reconocimiento y vayamos pensando así como al inicio también ¿cuál de estas emociones positivas ¿cuál de estas emociones positivas necesito vivir más? ¿cuál de estas emociones positivas considero que son me pueden permitir un mayor bienestar una mayor satisfacción? observémosla yo ya escogí la mía yo ya escogí la mía yo ahorita estoy necesitando serenidad es lo que yo estoy necesitando ahorita serenidad para decisiones que tengo que tomar además que antes de antes de entrar a la práctica dicho que de paso estaba resolviendo varios problemas así que como ser humano también necesito serenidad y cada uno de ustedes también escoja su emoción ¿qué emoción es la que ¿qué emoción es la que yo necesito y la que yo decido que necesito para mí en este momento? y me gustaría leerlos en el chat nuevamente ¿cuál es la emoción que ustedes deciden que necesitan para sí y que quieren vivir? Marcela dice gratitud alegría esperanza colóquenlo en el chat por favor para que para que leyendo el amor muy bien para que leyendo vamos a tratar de encontrar una que sea común entre todos y que ese sea nuestro propósito de esta Marita dice diversión alegría qué lindo hermosas emociones ¿qué más? a ver ¿qué más sale? Marta dice alegría esperanza alegría pues bien creo que la alegría ha sido la que se ha repetido un poco entre todos los que han participado entonces me permito realizar una breve meditación sobre la alegría que es la la emoción Caro dice alegría entonces Caro nos ha confirmado de que la alegría es la emoción positiva que más necesitamos en este momento y vamos a compartir esta breve meditación guiada que nos va a permitir abrirnos hacia la alegría ¿correcto? entonces les voy a pedir a todos que ahorita bueno mi cámara es un poco reducida así que de repente no ven cómo está mi postura corporal pero les voy a pedir todos estamos sentados en una silla yo no los veo ustedes si me ven les voy a pedir que las plantas de sus pies estén sobre el suelo las palmas de sus manos sobre los muslos y como estamos en una silla les voy a pedir que no se recuesten y que no pongan la columna sobre el respaldar de la silla sino ligeramente es como que ponen una mano entre el respaldar de la silla y su espalda va a haber un espacio y su peso corporal va a estar sobre la cadera luego les voy a pedir que los talones los recojan un poquito hacia atrás los talones recójanlos un poquito hacia atrás de tal manera que la pierna va a ser como una palanca y el peso ya no va a estar sobre las caderas sino va a estar sobre la palanca que van a hacer correcto entonces si ya tienen la postura les voy a pedir brevemente que cierren los ojos y vamos a entregar a su experiencia nuestro propósito de esta meditación es reavivar la emoción de la alegría en nuestro interior y vamos a prestar atención a todos los sonidos que podamos escuchar en lo primero en nuestro interior los sonidos que hacen nuestro corazón quizás sonidos producto de cualquier proceso digestivo sonidos que hay en nuestra mente por pensamientos recuerdos emociones que pasen por nuestra mente en este momento seamos conscientes de todo ello sin juzgarlos sin apresurarnos reconociendo reconociendo todo ello como parte de nuestro externo prestemos atención también a todos los sonidos que se generan exteriormente quizás el ruido de un auto persona conversando tratemos de escuchar hasta el sonido más lejano que podamos experimentar y nuevamente aceptemos esa realidad que esos sonidos como parte de nuestra experiencia ahora vamos a hacer tres respiraciones profundo inhalando por la nariz y exhalando por la boca en cada respiración vamos a ir liberando nuestras tensiones corporales y vamos a ir adoptando una mejor postura para que nuestra mente esté predispuesta y entregada totalmente a esta experiencia inhalamos contenemos exhalamos exhalamos lentamente y libero cualquier tensión que haya en mi cuerpo nuevamente inhalamos contenemos exhalamos lenta exhalamos y sigo liberando más tensiones que hay en mi cuerpo nuevamente inhalamos contenemos y lentamente exhalamos y siento mi cuerpo libre de tensiones mi pajado manteniendo la postura aceptando cualquier pensamiento sentimiento o recuerdo que pase por nuestra mente y que nos quiera distraer de esta experiencia si eso sucede aceptaré con amabilidad esa distracción y la dejaré y la dejaré ir regresando a esta meditación y poniendo mi concentración en mi respiración específicamente específicamente en cómo entra y sale el aire por la nariz por mi esposa pasar cada vez que hay algún elemento distractor puede ser incluso el sueño quizás estás experimentando sensaciones de sueño de cansancio si eso sucede acéptalo como parte de esta experiencia y amablemente sigue enfocando tu atención en tu respiración ahora vas a escuchar un sonido y mientras escuches este sonido vas a repetir en tu interior la palabra de la emoción que hemos escogido que es la alegría simplemente menciona en tu interior la palabra de la emoción que hemos escogido la alegría y deja que esa palabra se proyecte durante todo el tiempo que dure este sonido y deja que la alegría invada poco a poco cada parte de nuestros pensamientos emociones sensaciones 10 10 1 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 Repite en tu interior la palabra alegría, con calma, con serenidad, sin buscar una definición, sin buscar un pensamiento, un recuerdo, solamente aceptando esa emoción en nuestra vida. Respira profundamente, contenga la respiración y mientras exhalamos en tu interior, repite la palabra alegría. Haz una respiración profunda, contenga la respiración y mientras exhalas, repite en tu interior la palabra alegría. No es importante que experimentes una sensación de alegría. Lo importante es que decidamos que queremos vivirla, que queremos vivir alegremente. Toma la decisión de vivir con alegría. Y lentamente, habiendo tomado esta decisión y habiéndote entregado la experiencia, agradeciendo este momento, que tú mismo y tú misma te has regalado y habiendo decidido vivir la alegría, puedes abrir tus ojos. Y bueno, no los veo, no los veo, no las veo. Me imagino que deben estar bien, con alegría. Qué bueno, Martita, Karo, Maritza, qué bueno verlas, verlos. Fenomenal, fenomenal, hemos quedado formidable. Prometiendo la alegría. Soy alegre. Eso es, Martita, soy alegre. Eso es, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. No es una inducción de la emoción, no es que, ay, si yo no experimenté alegría, no funcionó. No, es la decisión que tomemos en la meditación lo que hace que vivamos la alegría, ¿sí? No es que, ay, me voy a contar un chiste para reírme y estar alegre. No, eso no es, ¿no? Voy a ver un meme para reírme y tener alegría. No, es la decisión de vivir con alegría. Y esa decisión la tomamos en la meditación, regulando nuestras emociones y nuestros pensamientos. Para que cuando necesitemos la alegría la experimentemos, la reconozcamos y la experimentemos. Eso es lo que hace el mindfulness, eso es lo potente del mindfulness, ¿no? Así que Martita lo que decía es, soy alegre, decía Martita. Claro, ¿no? Y no es porque yo le haya contado un chiste a Martita, sino porque Martita está tomando la decisión de vivir con alegría en el momento que lo necesita. Y de eso, eso es una partecita de lo que puede hacer el mindfulness por nosotros. Muy bien, Vanessa, yo no sé si hay preguntas de los participantes. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, nos has dejado a todos en un estado de relajación. Pero sobre todo también de reflexión, ¿no? Bien, pueden hacernos llegar también sus preguntas a través del chat. Y si desean, también pueden abrir el micrófono, pueden abrir su micrófono para poder hacernos llegar sus preguntas, ¿no? Adelante. Y curiosísimo, Vanessa, y quería compartirla, porque justamente yo estaba pidiendo la serenidad como una emoción positiva que necesitaba en este momento. Y me ayudó muchísimo porque yo tenía que haberle puesto un audio que al fin y al cabo no salió en la presentación. Así que, bueno, serenamente he tenido que cambiar la dinámica para que resulte. Yo tenía planeado lanzarles un sonido bonito, ¿no? Que ayude a la meditación, pero no funcionó. Así que, bueno, serenamente tuve que cambiar la dinámica en el momento de la meditación. Así que, bueno, eso es parte de la experiencia también y de aceptarla, ¿no? Ok. Tenemos la primera pregunta, que nos hace llegar en el día, y dice, ¿El micrófono podría ayudar a equilibrar nuestra dependencia de las pantallas? ¿De qué manera? A ver, entendiendo las pantallas como el celular, ¿no? Principalmente el teléfono móvil, principalmente, aunque los chicos utilizan mucho las tablets, el televisor cada vez como pantalla se utiliza menos que el teléfono móvil, hay mucha más dependencia del teléfono celular. Primero habría que indicar que las pantallas no es el problema, ¿no? Las pantallas es una herramienta útil, tecnológica, que nos permite muchas cosas, conectividad, información, distracción, trabajo. Quizás lo que está faltando es esta regulación de a qué le estamos prestando atención. Quizás al no tener bien claro nuestros objetivos, nuestros propósitos de vida, prestamos atención de manera desordenada a aquello que nos causa un mayor hedonismo, un mayor placer. Y quizás esa es la razón por la cual existe una mayor, es una hipótesis mía, no tengo ningún estudio que valide lo que estoy mencionando, pero es una hipótesis que puedo compartir desde mi experiencia, ¿no? Que las pantallas atraen mucho la atención porque nos dan placer inmediato, satisfacción, nos llenan de información, nos sobreestimulan. Y el Mindfulness justamente nos ayuda a eso, estar alineado a nuestros propósitos de vida, aquello que nos da sentido, y enfocar mejor nuestra atención a lo que realmente es más valioso para nuestra vida, aquello que es más gratificante también, ¿no? Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene, ¿no? Y a eso va, creo, el Mindfulness también a regular, no solamente la dependencia de las pantallas, sino otro tipo de dependencia, ¿no? De hecho, el Mindfulness, cuyo creador del John Kabat-Zinn, él trajo el Mindfulness como una técnica para ayudar a casos de estrés agudo y de depresión, cuando se utiliza el Mindfulness desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Yo no soy terapista, no soy psicólogo, yo soy coach, y utilizo el Mindfulness como una práctica para el desarrollo personal y potenciar nuestras capacidades, ¿no? Pero sí tiene un uso terapéutico también, ¿no? Adelante, Vanessa. A ver, de momento no tenemos más preguntas, no sé, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Pueden abrir por total confianza su micrófono, si lo desean. Una pregunta o un comentario, o de repente, ¿cómo vivieron esa breve experiencia de meditación que hemos tenido? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo experimentaron? Que sería hermoso poder escucharlas, escucharlas. Martita, creo que se ha ido a una dimensión, ¿no? Diferente a la nuestra y está hablándonos así desde otro espacio. De repente puedes escribir, Marta. Sí, Martita, de repente por el chat escribes lo que nos querías compartir. Bueno, mientras Martita está escribiendo, de repente alguien que quiera compartir tu experiencia o tenga alguna pregunta al respecto. ¿Listo? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Se van animando a esa? ¿Hola? Ahora sí, Marta. Bueno, mientras que se van animando voy a pasar a... ¿Puedo hacer la pregunta? Ah, sí, sí, claro, Martita. ¿Puedo estar hablando lo que tiene un problema con el celular? Lo que le quería preguntar, señor, primeramente, Dale, Eva, muchas gracias porque le hemos entendido muy bien. Bueno, yo he estado haciendo estos ejercicios de lo que usted dice. Yo soy facilitadora de PNL y le he entendido, le doy las gracias. Lo que pasa es que es la perseverancia que yo tengo que realizar porque lo he realizado y por un motivo de enfermedad lo dejé, ¿no? Pero yo hacía otra meditación en una oración de sanación. Bueno, pero este ejercicio que usted nos ha dicho nos da, como decir, entrar a uno al interior de nuestra vida, darnos esa serenidad. Y si tenemos serenidad, vamos a tener la alegría. Vamos a tener todo, ¿no? Lo que necesita una persona para tener una calidad de vida. Mi pregunta sería, a veces, el motivo del trabajo, no perseverar en estos ejercicios que son formidables. ¿Qué es lo que tendríamos que realizar, no? Perfecto, perfecto tu pregunta. Lo escuché bien, Martita. Te agradezco más bien que tu pregunta. Pues para perseverar en cualquier actividad que queramos desarrollar un hábito, lo más importante es lo esencial, ¿no? Determinar un espacio y un tiempo. Eso es lo esencial. Comencemos con lo básico. Un espacio y un tiempo. Y que se me acomode, ¿no? Porque yo digo, voy a meditar a las 5 de la mañana para que esté totalmente todo callado. Pero, si es fácil de hacerlo, excelente. Pero de repente yo digo, caramba, no puedo meditar tan temprano por mis hijos, por el trabajo, todo. Pero me conviene meditar más en la noche, a las 8 de la noche, porque tengo, no sé, pues el estudio para mí. ¿No es cierto? Tengo el estudio para mí a las 8 de la noche. Y comienzo con 5 minutos. No más. Y empiezo con 5 minutos. Y me comprometo a mis 5 minutos a las 8 de la noche, todos los días, en mi estudio. ¿Qué pasa si un día no lo puedo hacer a las 8 de la noche? ¿Me estreso? No. Al día siguiente, si no lo pude hacer a las 8 de la noche, me adecuaré flexiblemente, me adapto al cambio, y buscaré el horario apropiado para mis 5 minutos al día siguiente. El problema, el problema muchas veces de la, de la, de la falta de perseverancia, y lo he visto con clientes en las sesiones de coaching que he podido hacer, es que a veces somos muy rígidos. Y necesitamos esa flexibilidad, esa adaptación al cambio, para poder adecuarme a las circunstancias. Entonces, si yo no pude hacer a las 8 de la noche mi meditación, y los 5 minutos que yo me propuse diario, en mi estudio, y no lo pude hacer, flexiblemente lo haré mañana, a las 5, mis 5 minutos, al mediodía, con flexibilidad, dándome la oportunidad de poder realizar este bien. Así que, al fin y al cabo, lo más importante es del desarrollo del hábito, que la rigidez del cumplimiento de lo que me propuso. Disfrutemos el proceso, que eso es parte también de esto, disfrutar el proceso, que disfrutando el proceso vamos a llegar a la mente. Y parte del disfrute del proceso es ser flexibles y no tan rígidos en el cumplimiento de lo que me propuse. Eso podría compartirte, Martita, espero que te haya servido. Sí. Ay. No cuando hablo eso. Sí, Martita, yo creo que tienes ahí dos audios, por eso que se escucha así. Sí, pero esta no, me entrego, entro a Cayo. Adelante, Vanessa. Bueno, muchas gracias, Marco, por este espacio y gracias a mí a todos por participar. Queremos informarles que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el curso que estaremos próximos a iniciar, que es desarrollo del potencial humano y meditación. Estará a cargo de nuestro amigo Marco Medina. Hoy ha podido compartir apenas un bocadillo de lo que se desarrollará a lo largo de estas cuatro semanas. Es un curso que tiene 24 horas de duración. Se van a desarrollar los días lunes y miércoles y un horario de 7 a 9 de la noche durante cuatro semanas. A los participantes que están presentes el día de hoy en este webinar tenemos un descuento especial del 15% para que puedan acceder al curso. Quedan totalmente invitados, anímense a que puedan participar si hemos podido disfrutar estos minutos y imagínense el poder estar durante estas cuatro semanas incorporando herramientas que contribuyan a nuestro bienestar. Así que, nada, les agradezco muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!